Mis manzanitas venenosas de Dios, sí señores, me encanta la botella de una manzana. Vamos a comenzar con Poison. Poison es de 1985. Aquí tenemos un aroma de ciruela acompañado con almendras, incienso y canela. Sí señores, es una ciruela especiada. Todavía se siente un aroma vintage. Aunque ha tenido muchas reformulaciones, en los 80 Poison era un aroma potente, fuerte. Hoy en día su estela es moderada a suave y una duración hasta 7 horas. Continuamos con Ignoti Poison. Este es de 1998. Este es un aroma mucho más moderno. Aquí tenemos una almendra acompañada con durazno. Tiene un toquecito de coco y mucha vainilla. Es un aroma delicioso, femenino y muy sexy. Estela moderada a suave y duración también hasta 7 horas. Continuamos con Poison, la manzanita blanca. Poison es como su botella. Es un aroma con olor a limpio, a pulcritud. Es un aroma que huele a limpieza, a pulcritud. Es un floral blanco con notas cítricas y un fondo almizclado. Está delicioso para la oficina. Está ideal y sobre todo para el verano. Es un aroma que refresca también. Este perfume tiene una estela moderada a suave y una duración entre 6 a 7 horas. Y por último tengo a Poison Girl. Poison Girl es un aroma mucho más juvenil. Este es del año 2016. En Poison Girl tenemos un aroma cítrico acompañado con rosas. Es mucho más fresco. Tiene un toquecito ligero de almendras. Es súper sexy. Me encanta. Femenino. Su estela es moderada a suave y una duración también de 6 a 7 horas. Delicioso aroma. Poison Girl me encanta y me dan muchos cumplidos. Cuéntame cuál es tu manzanita favorita. Cuéntame.